En el país, 35 de cada 100 conductores compraron un auto usado durante el último año. El dato puede parecer alto, pero no, es mucho menor que años anteriores. Veamos esta pantalla. Las últimas cifras indican que el 65% de la flotilla en el país es nueva y el restante, 35, corresponde a autos usados. Mientras que hace unos 4 años, los números eran menores para los autos nuevos y mucho más altos para los usados. ¿A qué se debe? Se ha dado cierta estabilidad con el cambio del dólar y también ha traído beneficios para situaciones de crédito. Todas las personas en mayor cantidad optan por tener un crédito en dólares a mayor plazo. No solo la estabilidad del dólar y acceso al crédito inciden, los posibles defectos mecánicos también es otra de las causas. Al menos así lo dicen los conductores. Es riesgoso porque ha sido usado y uno no sabe mucho de mecánica, de parte eléctrica y pudiera ser que traiga algún problema que uno no detecte. El carro usado trae muchos defectos, ¿verdad? Aparte que el kilometraje viene alterado. No sabemos la garantía del carro nunca, cuántos años tiene de verdad, dan uso. Así que no, yo digo que no se embarquen en comprar carros usados. Los empresarios buscan cambiar la imagen hacia los consumidores y aprovechan las ferias para hacerlo. Aseguran que es cuestión de revisar bien el automóvil antes de comprarlo. Bueno, los vehículos que nosotros, o las marcas que nosotros representamos, son vehículos que están 100% revisados, son vehículos que están revisados estructuralmente, en estado de motor también. Entonces, ¿qué es lo que tiene que revisar primero? Bueno, son varias cosas en las que nos tenemos que fijar. Primero que nada, en los puntos de la estructura. Los puntos de la estructura que no estén torcidos, que ya no sean los originales, o que no tengan ningún tipo de merula, por ejemplo, que no se vean lisos. Y después, en segundo, también podemos ver que el motor no tenga ningún tipo de fuga. O sea, no tiene que tener nada de fuga, tiene que estar totalmente limpio como está este. Más de mil vehículos están en una feria en Belén hasta el domingo. Parte de las acciones del sector para recuperar la confianza de sus potenciales clientes.